¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de la América en contra de la Olimpia. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que las Águilas de la América vencerán a la Olimpia. Amigos, como sabemos, este partido no va por televisión abierta, va por televisión de paga y si se quiere enterar de cómo ver este partido totalmente en vivo, quédense hasta el final de este video. Y también apóyennos con un buen like y suscríbanse a este canal. Y sin más que agregar, comencemos. Y bueno cracks, se juega la vuelta de los octavos de final de la Conca Champions cuando las Águilas de la América reciban en cancha del Estadio Azteca al equipo de Olimpia. Este miércoles 14 de abril a las 7 pm hora del tiempo del centro de México. Así es amigos, continuamos con la actividad de la Conca Champions y como recordaremos, en los octavos de final en la AIDA, las Águilas de la América lograron vencer 2 a 1 a domicilio al equipo de Honduras en el Estadio de Tegucigalpa. Ahora amigos, las Águilas buscarán aprovechar su condición de local para sacar el triunfo que les permita avanzar hasta los cuartos de final. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre América y Olimpia podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Este partido se verá por la señal de Fox Sports y Fox Sports 2 y dará inicio a las 7 pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos dará inicio a las 5 pm hora de California y se verá por la señal de tu DN. O bien amigos, si no cuentas con ninguno de estos servicios no se preocupen, pueden buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar y nos vemos por un próximo video.